Estamos jugando bien, estamos poni… ¡Oy, qué bien! Estamos poniendo muy incómodo al City, pero tenemos que marcar. ¡Dale, Vini! ¡Dale, Vini! ¡Qué golazo de Vini! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamooos! 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 ¡Qué golazo! ¡Por favor, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Por Dios! ¡Qué golazo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Grande Ojeda! ¡Grande! ¡Vamooos! ¡Dios, Vinicius! ¡Dios, qué golazo, tío! ¡Por favor! Hablan de que el empate a uno se ha resultado más posible. No nos vale nada un empate, chicos. Pero nada. El empate es una auténtica basura. Vini se ha convertido en lo más importante del Madrid ahora. Venga, va, que esto ya ha empezado. Vamos para allá. ¡Vamos, va! ¡Madrid, vamos, va! ¡Qué buena, Rodrigo! ¡Falta! ¿Amaría? ¡Amaría, eh! ¡Amaría, eh! Debería ser Amaría esto, eh. Debería ser Amaría, ¿no? Vamos, vamos. ¡Ay, qué buena, Vinicius! ¡Qué buena! ¡Tírale! ¡Tírale, Vinicius! Vale, vale, tranquilo, tranquilo. ¡Ay, qué buena! TikTok a veces como más cómodo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Rodri! ¡Uf, Rodri! Dos buenos disparos ya, eh, del City. ¡Guau, cómo la ha pegado Rodri! No le pueden dejar pegar así. Valverde se duerme, eh. Bien, bien, Vinicius. Bien apretado, bien apretado. Buena, buena. Perdemos e intentamos recuperar el balón. Buena, buena, buena. ¡Qué bien, Vinicius, pidiendo el balón! Me gusta, tío. Me gusta, Vinicius pidiendo el balón. ¡Vamos, va! ¡Ay, qué buena, Rodrigo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Uy, vaya clavada de tacos de Bernardo a Camavinga! Esto amarilla, eh. Y roja, eh. Ojito, ojito lo de Bernardo, eh. Cuidado con lo de Bernardo, eh. Se va con la pelota, Vinicius. ¡Ahí va, Vinicius! ¡Qué balón acaba de sacar! Vinicius, Vinicius. ¡Qué balón acaba de sacar! No tenemos el balón, llega Vinicius. ¡Ra, ra, ra! Y para adentro, bien, Vinicius. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Vinicius, alentando! 1-34 y no nos han marcado. Eso ya es mucho para el Madrid, eh. Mucho. Vale, vale, no está a gusto el City. Va, 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 va. Pero hay que aprovechar, hay que ganar, eh. Hay que ganar, eh. El City está incómodo ahora en general. No hay que descubrir nada, ¿no? Hay que aprovechar tus momentos de partido en esta eliminatoria que va a estar tan pareja, da la sensación. ¡Vamos, vamos, vamos! Courtois sacando de balón para Alaba. Le sale al paso de Brim. Balón para... Pasa que estamos jugando bien, estamos poni... ¡Ay, qué bien! Estamos poniendo muy incómodo al City, pero tenemos que marcar. O sea, hay que marcar. Dale, Vinicius. Dale, Vinicius. ¡Qué golazo, Vinicius! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo! ¡Por favor, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Por Dios! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande Ojeda! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Dios, Vinicius! ¡Dios! ¡Qué golazo, tío! ¡Por favor! ¡Cómo está jugando el Madrid, ¿no? Estamos teniendo la bola hace rato. ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Para que luego digan que el Madrid juega la contra! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué toquecito! ¡Qué mano! ¡Qué mano, Courtois! ¡Por favor! ¡Qué mano! ¡Qué mano, Courtois! ¡Qué grande Camavinga, mi madre! ¡Y sale jugando Camavinga, por favor! ¡Eres! ¡Uah! ¡Ay, mi madre! ¡Y sale jugando Camavinga! ¡La recupera y sale jugando, chaval! ¡Qué buena, Vinicius! ¡Y tira para adentro! ¡Tira para adentro, niño! ¡Qué buena! ¡Qué bien, Vinicius, tío! ¡Cómo desequilibra, tío! ¡Es una pasada! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ay, qué buena, Vinicius! ¡Ay, Vinicius! ¡Ay, Vinicius! ¡Ay, Vinicius! ¡Vamos! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡No! ¡Carvajal! ¡Ay, qué bien, Rodrigo! ¡Por mi madre! ¡Ay, Rodrigo! ¡Ay, Rodrigo! ¿Qué tal, Hamza? ¡Bienvenido! ¡Ay, Rodrigo! ¡Tarda mucho, Karim! ¡Qué buena, Vinic! ¡Qué buena, Vinic! ¡Reclama a mano! Se han tirado, no le ha llegado a dar, pero si le llega a dar, la falta era amarilla clarísima ahí a Vinicius. ¡Reclama a mano y reclama de una manera tan insistente que parece difícil no creerlo! El cuerpo del jugador del Citi ha golpeado, o sea que... ¿Y quién ha sido Rodri, no? Saque de esquina. Ah, no, pero la tiene pegada, otra vez, tío. Es córner, ¿no? Eso seguro. Eso sí. ¡Córneres! 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 Un córner no pitado, una falta no pitada. Ok. Esto está empezando a doler feo, sí. ¡Qué buena, Modric! ¡Buena! ¡No, no! ¡Camabinga, Camabinga! ¡La espalda! ¡No te creo, tío! ¡Ahora un saque de banda que no pita! ¡Buena, Camabinga! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uy, cuidado ese pase, tío! ¡Uy, cuidado ese pase, tío! ¡Para dónde eres o por qué esta vez Karim se elevó por encima de todos y la picó como mandan los cánones! ¡Ay! ¡Tarjeta, Camabinga! ¡Tócate los huevos! ¡Tócate los huevos, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! Rodri le mete tres, cuatro entradas, cero amarillas. Camabinga la primera que sacan a María. ¡Tócate los huevos, tío! El pajarito devuelve, el lateral que prepara al centro. Ahí está Camabinga que tiene una espuela que no sale. Karim Benzema en la corona del área. El disparo de Choumení! ¡Corne! El disparo sacó prácticamente de parado el Choumení. Golpea, brilló Choumení y Ederson echa la pelota a Corne. Veamos el Mundial de golazo que le metió a Inglaterra, precisamente. Choumení, el golpe es un golpe. ¿Qué golpeo tan difícil? Oye, pues el 1-1 era el resultado que menos se pagaba, ¿eh? Evidentemente no podemos negar que ha sido... ¡No puede ser! No puede ser. Evidentemente no se puede negar que ha sido un partidazo. Ha sido un partidazo, la verdad. ¡Pacos! ¡De locos! Para los que no sois aficionados al City o al Madrid... O sea, debéis de haber disfrutado de un partidazo. Porque la verdad es que ha sido un partidazo, ¿eh? Las cosas como son. Ha sido un partidazo. Un resultado muy malo. Ya era un resultado muy justo. El 1-0 para ir al Etihad Stadium. Un 1-1... Un 1-1... Un 1-1 se queda corto. Se queda todavía más corto, ¿no? Pero bueno, es a un partido. Y eso el Madrid... Eso el Madrid es muy bueno en eso. Vinicius en su salsa. Impresionante. Benzema vuelve a estar lento. Muy lento, tío. Benzema vuelve a estar muy lento. Ha tenido ocasiones en las que no ha aparecido. Y... Y Rudiger... Rudiger ha ganado el partido a Haaland. Haaland ha estado totalmente ausente. Ha tenido un par de ocasiones, pero poco más. Rudiger ha estado increíble. O sea... No se ha notado para nada la falta de Militao. Porque al final el... Deja de darle al botoncito que al final me voy a mear. Cojones. Vamos a ver. Al final el partido no se ha decidido por un acierto del City. La verdad. Ha habido un córner que no se ha pitado. El City ha sigo jugando el balón. Luego una falta a Kroos que, bueno... No sé si lo toca o no lo toca. Pero luego hay un fuera de banda que no pita. Y un golazo de Kevin De Bruyne, ¿no? Se la dejan ahí. Y, hombre... Pues... Evidentemente nos interesaba que pegaran desde ahí, ¿no? Pero que no pegara tan cómodo y tan fuerte, ¿no? Y al final pega un golazo, ¿no? Pero bueno, Vinny pega otro golazo y... Y ya está. Pero ha sido un partidazo. La verdad que ha sido un partidazo digno de ver y digno de disfrutar. Pero que... Ha sido un partidazo. O sea, yo he tenido el corazón en un puño constantemente. Constantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!